hola a todos como están gracias por acompañarme una vez más mi nombre es Tania Arceo y hoy les tengo preparado un nuevo vídeo que se trata de comida es de chorizo uruguayo es una de las tantas maneras que las puedes preparar yo decidí prepararlo de una manera muy distinta casi siempre hellao así como con arroz frito porque así es como me gusta comerlo entonces hoy se los puse con vegetales ya van a estar mirando en el vídeo lo acompañé con queso panela y pues lo puedes preparar con lo que tú quieras lo puedes como más te guste yo hice una versión con que solamente con queso panela verduras y chorizo y la otra versión la compañía con un poquito de arroz con lo mismo con queso panela porque me encanta el queso yo realmente amo amo mucho comer el queso entonces para no hablar más se los voy a dejar que disfruten mucho el vídeo que les dé hambre y que puedan ustedes preparar esto también en casa a la manera que ustedes quieran de la manera que ustedes quieran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.